Ando perdido, buscando calma Aunque ya nadie aquí parece escucharme Algo tan frío como su alma Fue suficiente para al fin desarmarme Le pedí al cielo solo algo de atención Me dijo que te duela nunca lo ibas por amor Ilógico es vivir algo que hace tiempo murió Irónico estar lejos pero igual sentir tu voz Y ahora quiero que me expliques que es lo que pasó ahí Te fuiste sin pensar que no iría atrás de ti Es triste no aceptar que las cosas son así Vivir de recordar ya no funciona para mí Baby se pasan lento los días y horas Vos con cada latido me hacías volar Y ahora no lo sé E intentando volver Viviendo el momento y vos huyendo Ay, 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 ay Hay algo que me quieren decir, decir Y yo solo pensando en huir, huir Lo más lejos que pueda de mí, de mí Ay, ay, hay algo que me quieren decir, decir Y yo solo pensando en huir, huir Lo más lejos que pueda de mí, de mí Aceptar lo que hace tanto fue una historia que pretendo olvidar No sé bien por qué la magia se fue Y no te encontré luego al despertar De más amor que el que te escribo Ni rencores escondidos Cosas que solo quiero saber Cómo sigo convencido Que no fuiste tú el motivo por el que tuve que caer Ay, 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 hay algo que me quieren decir, decir Y yo solo pensando en huir, huir Lo más lejos que pueda de mí, de mí Ay, 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 hay algo que me quieren decir, decir Y yo solo pensando en huir, huir Lo más lejos que pueda de mí, de mí Ay, 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 hay algo que me quieren decir, decir